¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le traemos una nota de alta tecnología. La ciencia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es una actividad fundamentalmente optimista por su propia naturaleza. Ahora, el proceso científico garantiza que mañana vamos a saber más que lo que sabemos hoy, poco o mucho, pero vamos a saber algo más sobre la naturaleza del mundo y ese conocimiento tarde o temprano genera poder. Eso significa que tarde o temprano acabamos haciendo más. Mañana vamos a poder hacer un poco más de lo que podemos hacer el día de hoy. Que ese quehacer sea en favor de todos o no ya es otro boleto. Ahí depende de la responsabilidad con la que la colectividad humana usa el conocimiento generado por los científicos. Por eso es tan importante hacer divulgación con buena intención. Hay que dispersar el conocimiento para que sea la colectividad la que diga qué se hace con él y de qué manera. Muchas veces los descubrimientos chiquitos tienen consecuencias inesperadamente grandes. Si usted ha visitado las costas de México, por ejemplo la costa occidental, en Huatulco, Acapulco, toda esta zona que tiene unas playas en algunos casos espectaculares, seguramente habrá visto estas pequeñas lagartijitas blancas que pueden trepar por cualquier superficie, por una pared perfectamente lisa, por un vidrio perfectamente limpio. Y si usted trata de agarrar estas lagartijitas, encontrará que resulta difícil desprenderlas de la pared. Desde el punto de vista de la biología, esas lagartijitas son especiales, pertenecen a un grupito aparte, el de los guecos. Y estos animalitos no solamente son muy interesantes para nosotros los biólogos, sino que también resultan de gran interés para los físicos, los químicos y los ingenieros. Da la impresión de que estos animalitos tienen en la punta de sus dedos un adhesivo que es especialmente bueno. Solamente tienen problemas para agarrarse de materiales muy peculiares como el teflón. Por lo demás, las lagartijas que tienen este tipo de cosas raras en los dedos, que tienen unas como ventosas en los dedos, los guecos, se pueden trepar por cualquier cosa. Y a voluntad pueden desprenderse de aquello de lo que están agarrados. ¿Cómo funciona esta magia? Si usted estudia las patas de los guecos, no va a encontrar un adhesivo, no va a encontrar una sustancia pegajosa. ¿Qué es lo que produce la adhesión de los guecos a cualquier superficie y por qué el animalito puede controlarla? Bueno, resulta que es allí donde entran la física y la química. Los átomos son estructuras ridículamente pequeñas, miden como una diezmillonésima de milímetro de diámetro. No todos los átomos tienen el mismo diámetro. Es más, el mismo átomo puede cambiar de diámetro según su estado energético. Cuando le da usted energía a un átomo, por ejemplo, cuando lo ilumina con la luz apropiada, que puede ser visible o invisible, el átomo se hincha. Y además la forma de las órbitas de los electrones cambian, etc. Si fuera posible ver a un átomo, lo encontraría sorprendentemente activo. No son pelotitas que tienen siempre la misma forma, sino que están cambiando de forma continuamente según su estado energético. Y cuando dos o más átomos se unen, pasan cosas realmente curiosas. Entonces, los electrones que se distribuyen en capas alrededor del centro de los átomos empiezan a cambiar de átomo, algunos de ellos. Los electrones de la última capa de electrones, muchos átomos tienen varias capas electrónicas. Cuando los electrones de la última capa empiezan a intercambiarse entre átomos, hay varios mecanismos para esto, se generan moléculas. Esta malla de electrones que se están intercambiando entre los átomos de una molécula, le dan cohesión a la molécula y le dan sus características. Es esa malla de electrones la que hace que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno formen esta cosa que llamamos agua, que es muy diferente al hidrógeno y al oxígeno sueltos. Es esa malla de electrones en las complejas moléculas de la madera las que hacen que la madera tenga el aspecto, la textura que le conocemos. Si usted pudiera ver de cerca la superficie de un vidrio o la superficie de un trozo de madera o de cualquier otro material con la óptica apropiada, usted vería que hay una serie de manchas que representan a las cargas eléctricas en la superficie de esas moléculas. Los átomos están hechos de partículas con carga eléctrica positiva en el centro. Muchos átomos también tienen algunas partículas que no tienen carga eléctrica. Los primeros son los protones, los segundos son los neutrones. Adivine cuáles son los que tienen carga eléctrica neutra. Y alrededor hay una nube de partículas con carga eléctrica negativa, los electrones. La intensidad de la carga positiva de un protón es igualita a la intensidad de la carga negativa de un electrón, a pesar de que se trata de partículas muy diferentes. El protón pesa como poco más de mil veces más que un electrón y tiene otras cualidades, pero el hecho es que la intensidad de las cargas eléctricas de ambos coincide hasta donde podemos decirlo exactamente. Y eso significa que cuando tiene usted un átomo de oxígeno que tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva y ocho electrones a su alrededor, la carga total del átomo es de cero. De lejos se ve como si el átomo no tuviera cargas eléctricas, pero sí que las tiene. Entonces, si usted acerca un átomo de oxígeno a un átomo de hidrógeno, empieza este intercambio de electrones entre estos dos átomos y llega un momento en el que se forma una malla de electrones que envuelve a los dos átomos. Se pegan y empiezan a formar una molécula. Visto desde lejos, un grupo de átomos, una molécula, se le ven cargas eléctricas desiguales en su superficie. Hay unas zonas de algunas moléculas que son más positivas que otras. En el caso de la molécula de agua, por ejemplo, la zona en donde está el átomo de oxígeno es ligeramente negativa y la zona en donde se juntan los dos átomos de hidrógeno es ligeramente positiva. Estas ligeras diferencias en la intensidad de la carga eléctrica en la superficie de una molécula le dan a la molécula sus características. El agua puede disolver muchas cosas. El agua tiene muchas de sus cualidades precisamente por esa diferencia de cargas eléctricas en distintos puntos de la molécula. Las moléculas más complejas tienen un patrón de cargas eléctricas más complejas. Si usted tuviera un material que pudiera complementar las cargas eléctricas de la cosa que está usted tocando, podría usted pegarse a esa cosa con bastante fuerza. Al final de cuentas, los átomos se pegan por diferencias de cargas eléctricas y cuesta mucho trabajo separarlos. Para romper una molécula de agua hay que trabajar bastante, hay que gastar una cantidad importante de energía. Entonces, cuando dos grupos de átomos se pegan por cargas eléctricas, esa unión puede ser muy fuerte. Eso es lo que hacen los pegamentos, por cierto. Ahora, si usted tuviera un material en el que pudiera cambiar un poco la distribución de cargas eléctricas, podría a voluntad ajustar esas cargas eléctricas para que se peguen a algo. Por ejemplo, madera, vidrio, papel o lo que sea. Y eso es lo que hacen los geckos. Al mover los músculos que tienen en la punta de los dedos, cambian la orientación de unos pelillos microscópicos que, como cualquier otra cosa que esté hecha de átomos, tiene ciertas cargas eléctricas. El gecko instintivamente mueve los músculos que cambian la orientación de estos pelitos microscópicos hasta que siente que queda fuertemente agarrado a aquello que está tocando. En el momento en el que el gecko lo quiere, cambia la fuerza de esos músculos, cambia la orientación de estos pelitos y se rompe esta unión entre la pata del gecko y una pared, por ejemplo. Por eso el gecko, en el momento que quiera, puede brincar. Y cuando quiere, puede hacer muy difícil el arrancarlo de una pared. Bueno, tiene tiempo que los ingenieros buscan construir un material así. ¿Por qué? Bueno, existen muchas en el que a ser humano, sea de un individuo o de un grupo, por ejemplo la gente que trabaja en una fábrica, frecuentemente hay necesidad de agarrar muchas cosas diferentes. Por ejemplo, un relojero tiene que agarrar piezas muy pequeñas con gran precisión para poder colocarlas dentro del reloj. Y lo mismo pasa con las personas que están ensamblando una computadora personal, con las personas que están arreglando el interior de una máquina delicada como puede ser, por ejemplo, el sistema de inyectores de un automóvil. Hay que hacer movimientos muy precisos con cosas que se pueden caer con facilidad. Necesita usted desarrollar entonces una larga serie de utensilios que sirven para agarrar, por ejemplo, tornillos en condiciones especiales. Necesita usted una colección de herramientas especializadas para esto. Y si se va usted a lo grande pasa lo mismo. En las fábricas frecuentemente necesita grúas que tienen ganchos especiales para agarrar distintas piezas y poderlas cargar. Por ejemplo, la carrocería o el motor de un automóvil en una línea de montaje. Esta diversidad de herramientas podría eliminarse y abaratarse mucho el proceso de fabricación de toda clase de cosas desde relojes hasta automóviles si se pudiera crear un manipulador universal que puede agarrar con firmeza cualquier objeto, aunque sea muy pequeño o muy grande. Esto se podría conseguir si usted tuviera un material que funcionara como un adhesivo mágico que se le pega a todo y que en el momento que usted quiere se suelta. Ese adhesivo existe en la pata de los gecos. Resulta que no está usted para saberlo ni yo para contárselo y le ve el chisme que un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia en los Estados Unidos acaba de presentar un trabajo en una revista que se llama Applied Materials and Interfaces, es decir, materiales aplicados e interfaces. Es una revista con un nombre un tanto extraño que pertenece a la ACS, la American Chemical Society, que es una organización de gran tradición en el mundo de la ciencia. Ya tiene más de un siglo y tiene presencia internacional. Cualquier publicación en las revistas de la ACS es como para leerse con atención. Bueno, resulta que estos investigadores han desarrollado en pocas palabras una técnica que permite fabricar a gran escala un material que funcione como las patas de los gecos. Ya existen estos materiales, pero son muy difíciles de fabricar y todavía no funcionan como uno quiere. No siempre resultan muy adhesivos cuando uno lo quiere y se sueltan cuando uno así lo escoge. Bueno, la nueva técnica de fabricación del material que han desarrollado estos investigadores permite crear un material que es muy parecido a la pata de los gecos en cuanto a que es muy adhesivo cuando usted quiere y se suelta en el momento que usted así lo elige y este material se puede fabricar a gran escala y a bajo costo. Así que puede usted utilizarlo en la punta de unas pinzas que utiliza un relojero para tomar engranes diminutos y ponerlos en su lugar y el mismo material también lo puede utilizar en las grúas que permiten levantar el motor de un automóvil. La adhesión que puede generar el material es lo suficientemente grande para que pueda cargar usted un automóvil completo con confianza y soltarlo en el momento que usted quiera. Esto va a abaratar en mucho el desarrollo de máquinas, herramientas y de herramientas de trabajo para muchísimas industrias y eso significa que esas industrias van a poder operar de manera más eficiente con menores costos y de manera más efectiva y eso significa más producción. Eso en principio es una buena noticia significa más riqueza para la sociedad humana. Que encontremos la manera de repartirla en forma decente y satisfactoria para todos ese es otro boleto pero también hay científicos trabajando en esos temas. Otro día le platico la historia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter, enrique-ganem Facebook, enriqueganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enriqueganem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y enriqueganem Gracias 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 Gracias